Es una prueba piloto que se va a hacer este domingo únicamente, domingo 12 de febrero, de 19 a 22 horas, Bustillo va a tener una sola mano desde el kilómetro 8 y medio, ahí desde el semáforo, hacia el centro, el semáforo va a dejar de funcionar por supuesto, y tratando, digamos, o en una búsqueda de soluciones a este problema de la circulación que venimos teniendo en la ciudad, esta prueba piloto nos va a permitir obtener algún tipo de información anexa a la que ya tenemos de datos concretos que tiene el equipo técnico para tomar esta decisión, pero más allá de datos quizás de circulación, lo que necesitamos es evaluar si este tipo de medidas impacta, bueno, o sea, de qué manera impacta, digamos, en ese sector de la gente que utiliza este lugar de la ciudad, el oeste de la ciudad, no solamente de la gente que vive ahí, sino de la gente que va a trabajar, que vuelve de sus trabajos, y a través de una aplicación con la que hemos firmado un convenio desde el municipio, que es Waze o Waze, se escribe W-A-Z-E, que si la gente se la puede bajar en sus teléfonos, la verdad que da datos concretos de fluidez de la circulación en la ciudad, nos permite, te decía, esta aplicación, tener datos concretos, pero necesitamos ver si esta prueba que vamos a hacer realmente tiene un impacto positivo sobre la mejora en la circulación de ese sector. En esta prueba piloto, la única arteria que cambia la circulación es Bustillo, en una mano única, o sea, que todos los automovilistas y el transporte urbano de pasajeros que vaya hacia el oeste de la ciudad, hacia los kilómetros, en esa franja horaria de 3 horas, de 19 a 22 horas, lo va a tener que hacer por la avenida Pioneros, también, déjame decir que es importante, la línea 10, 20 y 21 que van hacia el oeste, lo van a tener que hacer por Pioneros, así que la última parada en el centro se traslada del sector de parques, digamos, que todos conocemos, a la parada de Neumeier, ahí atrás del Club Andino, y luego va a hacer su recorrido hacia el oeste por la avenida Pioneros, realizando las mismas paradas que realiza hoy la línea 50 y 51.